Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que está acompañando acá la conferencia y a los periodistas acá presentes. Secundar, por supuesto, las excusas del caso, que se nos sale de la mano. Pero acá estamos. Lo de UBAN, creo que ha ido respondiendo bastante bien en las últimas 24 horas, todo lo que los doctores han estado haciendo. Viajó con el equipo, o sea, viaja con el equipo, está acá con nosotros y esperamos, tenemos la FELE que puede estar mañana en el partido, claro que sí. Bueno, la clave siempre pasa, primero y antes que nada, por el convencimiento que tienen, que deben tener los futbolistas en aceptar una idea, un modelo de juego, una propuesta, una metodología de entrenamiento. Por supuesto, tener a un grupo de jugadores de buenos futbolistas, porque sin eso es muy difícil, nosotros lo tenemos. Y después, irnos durante este tiempo, entendiendo un poco lo que es el fútbol colombiano, ir haciendo ajustes dentro de lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer, y siempre secundado por los jugadores. Sacamos, creo que al comienzo fue muy importante, el arranque del torneo que tuvimos, porque sabíamos que teníamos un calendario complicado, porque había que ir a Ibagué, teníamos que venir acá, y el equipo salió adelante, y cuando eso sucede también da mucha fuerza y convencimiento a todo el grupo, sobre todo viniendo un entrenador nuevo. Nosotros, a través de todo el torneo, si algo hemos tenido, es que nos ha ido muy bien en los partidos de visita, es decir, somos un equipo que se siente bien jugando de visita, que no nos da ningún temor proponer el juego nuestro de visita, y creo que el rival también, somos muy parecidos, la verdad somos muy parecidos, y creo que va a ser una serie fuerte, dura, y para nosotros mañana durísima. Lo que pasa es que ese partido fue un juego muy subgénero, porque nosotros prácticamente durante 65 minutos jugamos con 10 hombres, entonces eso hizo que el partido como tal, nosotros tuviéramos que hacer algunos ajustes, sabiendo que el rival acá en casa propone también otro tipo de juego. Creo que a través de todo este torneo, los dos, ya lo había dicho el profe Comensaña también, o sea, ellos han ido probando diferentes cosas hasta dar con una idea que los ha llevado a esta final. Nosotros igualmente, a pesar de que comenzamos muy bien, tuvimos que ir, como dije anteriormente, haciendo algunos ajustes para llegar a una idea que ya ahora sí yo pienso que todos los jugadores la tienen muy clara. O sea, mañana cada juego es diferente, sabemos bien que vamos a tener que estar muy, muy, muy concentrados, y aprovechando las ocasiones que podamos tener. Lo que pasa es que uno como técnico ya de mucha experiencia de rodaje, uno va olfateando realmente cuando el equipo de uno está para grandes cosas. Y eso desde el comienzo, nosotros cuando ganamos allá en Bagué, cuando ganamos acá contra Junior, cuando uno veía en pretemporada el esfuerzo de los jugadores para los partidos que hicimos en pretemporadas en Miami, que fueron muy buenos, entonces uno va sintiendo ahí una cosa que solo esa experiencia te da, que vas diciendo, este grupo de verdad tiene calidad, quiere, no se arruga, y sobre todo después, como todos los equipos pasamos, la pasó Junior también, o sea, una etapa ahí que no se nos dieron algunos resultados, ver el convencimiento de ellos para levantarse y sacar los resultados que tenemos que sacar. Cuando eso sucedió, yo ahí todavía estaba mucho más convencido que teníamos opciones de llegar acá a estas instancias finales. Gracias.